Música Octubre nos anuncia el comienzo del otoño una estación fructífera con la brisa fresca y las hojas coloridas. Nuestra iglesia cumplió su aniversario número 40. ¡Felicidades por el cuadragésimo aniversario! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones! ¡Somos Mangmin! ¡Somos Mangmin! ¡Ánimo Mangmin! ¡Te amamos Mangmin! El evento conmemorativo de este aniversario se llevó a cabo en el Estadio Puchón. Desde la mañana al sábado. Están con los preparativos para pasar un aniversario feliz junto con los amados hermanos. Bajo un clima despejado, los levitas y los voluntarios de cada misión están ocupados preparándose para el evento. Desde la preparación de las instalaciones al aire libre hasta la revisión de los equipos interiores y la instalación de los pabellones para diversos eventos. Están contentos con tan solo pensar en los hermanos que verán después de mucho tiempo. Y en el escenario se está realizando el ensayo de la función como si fuera ya el evento y aumenta nuestra expectativa del aniversario. El 16 de octubre, el domingo conmemorativo del cuadragésimo aniversario, En el culto de la mañana, el pastor Mion Ho Jong, el obispo de las iglesias de Santidad Unida de Jesucristo, en África, predicó el mensaje titulado, Levántate y respondece. Recordando el asombroso ministerio que el pastor principal ha cumplido guiando a Mangmin durante 40 años, glorificamos a Dios Padre. Nosotros, Mangmin, hemos venido glorificando grandemente a través de la palabra de vida y el grande y asombroso poder, proclamando por medio al paso principal y al compartir sobre el Dios Padre Vio a las almas del mundo entero. Hemos venido salvando a numerosas almas. El mismo día, por la tarde, hubo el culto conmemorativo y el evento de celebración. Bajo el cielo alto donde las nubes fluyen con el viento fresco, los autobuses de la iglesia llegaron uno por uno. Eran autobuses que transportaban a los hermanos de Mangmin que llegaron al estadio de Puchón, donde se llevará a cabo la celebración del cuadragésimo aniversario. Se puede sentir el gozo y la alegría en los paus de los hermanos e incluso en sus rostros con tapabocas. Al reunirnos después de tanto tiempo, tengo una expectativa grande en mi corazón. Vine con un corazón emocionado, contento y feliz. Estoy esperando con ansias todos los eventos y el culto. Tengo muchas expectativas. Creo que estará muy divertido el evento con el código QR y también diferentes otros eventos. Doy gracias a Dios Padre por habernos dado gran gracia, aumentado nuestra fe y acompañado hasta cumplir el cuadragésimo aniversario de la iglesia. Por ello estoy muy feliz por este tiempo donde podemos ofrecer juntos a Dios nuestro agradecimiento y gozo. Es un clima muy perfecto. Es una obra que Dios ha hecho durante los 40 años de Mangmin. Aún así estoy agradecida porque hoy también nos ha dado un buen clima. Muchas gracias. Mi corazón está feliz. Pienso que ustedes también están felices y llenos del Espíritu. Doy gracias a todos los que trabajaron arduamente. La pastora principal interina, Sujili, intercambió saludos de amor con los hermanos antes del servicio, mientras recorría observando el lugar del culto y evento antes. Es el corazón del pastor principal y de la pastora principal interina quienes desean que los hermanos pasen un día de aniversario feliz. Las alabanzas de preparación fueron dirigidas por el hermano Heo Jin Che de Comité de Artes Escénicas. Es un tiempo en el que los corazones de los hermanos que ofrecen la alabanza se llenan más de plenitud. El culto comenzó con la guía del pastor Ha Gyeong-Lin. Y luego de la oración representativa conmovedora de la directora Bong-Nim Lee, El coro cantó en vivo en el estadio después de mucho tiempo. Todo ha sido una serie de emociones conmovedoras. Que agradecidos estamos porque Dios Padre nos ha guardado y protegido con sus ojos que son como llama de fuego hasta cumplir 40 años de aniversario. Damos toda la gratitud y gloria al buen Padre Dios que nos ha acompañado. Además, creo que ustedes extrañan mucho el paso principal que ha nacido el ejemplo con la palabra de vida, el poder asombroso y el amor con su vida. Ahora le enviamos un fuerte aplauso expresándole que le agradecemos, lo amamos y lo extrañamos. El fuego de la oración no se ha apagado en esta iglesia. Es gracias al sacrificio de la directora, quien de rodillas ante Dios vivió como intercesora de oración. Agradezco a la directora. Doy gracias a todos los pastores, misioneros, obreros, ancianos y a todos los hermanos. Los amo. Gracias a todos ustedes que están con nosotros en este momento. Los amo. Creo que hay un mensaje que los hermanos están esperando. Les compartiré la carta del amado pastor principal por el aniversario. Amados hermanos de Mangmin del mundo entero, felicito el cuadragésimo aniversario. Dios mismo ha establecido esta iglesia y la ha guiado año tras año con un poder asombroso. La historia de Mangmin no tiene casualidad alguna y está únicamente dentro de la providencia de Dios. Ahora también Dios está con Mangmin y está cumpliendo esa providencia con el método de Dios y no por la medición del ser humano. Espero que marchen por la fe más mediante la esperanza y todos ustedes salgan como protagonistas de bendición en el día de gloria que Él ha preparado. 16 de octubre de 2022, pastor principal, Gerolí. Gracias. Por el aniversario, la pastora principal, Interina Suchilí, predicó el mensaje titulado Levantate y resplandece. La prueba es bendición. Ella instó a que salgamos como guerreros espirituales que reciben la gloria y honor venidero con una fe y obediencia plena a través del tiempo de la prueba de bendición que nos ha sido permitido. Cuando llegue el tiempo, Dios cumplirá la providencia a través de un hombre preparado y recibirá una gloria mayor. Por tanto, espero que todos ustedes mediante esta esperanza venzan bien con fe, la prueba de bendición y se hagan como guerreros espirituales que cumplen la voluntad de Dios. El servicio de este día fue transmitido en vivo en ocho idiomas a través de la transmisión de GCN YouTube para las almas de todo el mundo. Estoy muy agradecida de estar en esta iglesia que es acompañada por el poder de Dios Padre. Yo también deseo avanzar más fervientemente con sentido y pertenencia. Amada pastora principal interina, directora, feliz cuadragésimo aniversario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días Sisher Gracias por ver el video. Gracias por ver el video La alabanza del coro unido y la orquesta Nisi abrieron la puerta de la celebración del aniversario expresando nuestra gratitud y emoción a Dios Padre por el cuadragésimo aniversario. Esta es la primera vez que ofrecemos un culto con el coro en vivo después de tres años. Aunque nos faltó un poco de preparación, creo que el resultado salió mejor que lo que pensamos y mejor que nuestra capacidad. Fue un culto de aniversario muy feliz al poder participar en él como coro presencialmente. Siempre veíamos el coro en video grabado, pero al verlo en vivo nuevamente en este estadio tan maravilloso después de mucho tiempo, me conmovió mucho y recibí mucha gracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Las grandes y asombrosas obras del poder fueron manifestadas sobre nosotros. Felicitamos todos con una torta gigante junto con nuestros hermanos por la felicidad y gozo del cuadragésimo aniversario. Es maravilloso. En nuestro cuadragésimo aniversario todos rebosan de gozo y gratitud. Fui muy conmovida. Estoy muy contenta. Cada palabra ha sido muy conmovedora para mí y también los hermanos que se presentaron hoy en la función fueron muy lindos. Me sentí muy feliz y alegre. Pude percibir por primera vez que en una iglesia también realizan una función así de espectacular. Yo antes no podía dormir. Sin tomarme el somnífero no podía dormir. Pero ahora que estoy en la iglesia conmín, sin tomar el medicamento, puedo dormir muy bien. Yo antes era budista y esta es la primera vez que vine a la iglesia. Pienso que he hecho bien en venir y naturalmente la gratitud sale en mi oración a Dios. La historia de 40 años de Mangmin fue por un camino de fe y obediencia. Adoramos y alabamos a Dios Padre quien hizo ese camino, nos dirigió y ha estado con nosotros. Adoramos y alabamos a Dios Padre quien hizo ese camino. Adoramos y alabamos a Dios Padre quien hizo ese camino. Pese a que nos hemos reunido después de tres años, me siento muy feliz como si nos hubiéramos visto solo hace unos días. Y al ofrecer el culto, alabar y celebrar juntos, estoy muy contenta y ha sido un tiempo muy alegre y agradecido por ser Mangmin. La danza de abanicos fue ofrecida hermosamente, rememorando la gracia con la que Dios guió a Mangmin en cada momento, tocó una verdadera paz y consuelo aún en medio de dificultades semejantes al viento impetuoso. En especial, las hermanas de la misión de damas que danzan por primera vez participaron y glorificaron a Dios. Yo siempre en medio de este tiempo de bendición tenía el deseo de obedecer sí o sí con un amén, por lo que cuando me propusieron danzar dije amén. Pero no fue fácil, aprendí a los movimientos y luego se me olvidaban rápido. Estuve muy agradecida por el esfuerzo de los miembros del Comité de Arte, ya que se esmeran, hacen fuerza y se preparan con oración para sus presentaciones. Entendí que no es posible hacer esto sin un corazón hermoso. Así comprendí por qué el paso principal ha desarrollado y apoyado al Comité de Arte y pude lograr gracias a la ayuda de los que nos acompañaron. Yo sé que a Dios Padre le agrada mucho nuestro evento de aniversario y creí en que si unimos nuestro corazón podríamos hacerlo bien, aunque algunas hermanas eran amateurs. Y al ser todas juntidas, pudimos terminar esta presentación y así fuimos felices de poder sentir que Dios manifiesta milagros. La danza de abanicos estuvo muy bonita, fue muy, muy, muy hermosa. Quisiera volver a verla. Espero que podamos tener más momentos así de ahora en adelante. ¡Gracias! 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 La obra del Espíritu Santo no solamente fue en sanidad de diferentes enfermedades, sino también la respuesta al deseo del corazón y bendiciones. Damos gracias al Espíritu Santo que siempre nos ha acompañado durante los 40 años de Mangmin y ofrecemos alabanza con tambores y música de cuerdas electrónicas. Me sentí muy contenta porque siempre he sido fan de la diaconisa que toca el tambor en el equipo de instrumento tradicional Seren. Cuando empecé a tocar, pensé que sería muy divertido. Fui feliz aprendiendo a tocar y lo hice pensando que debo ofrecer el aroma del corazón a Dios Padre. Ahora, cuando el pastor principal cumpla el 100% de poder de la recreación, nosotros saldremos como testigos de Dios Padre, testigos del Señor y testigos del pastor principal. Al pensar en ello, llegó un fervor y anhelo a mi corazón por ser guerrera espiritual, por lo que estuve muy feliz y gozosa. Mangmin ha venido glorificando al Señor al anunciar la existencia del Dios vivo a través de las señales, prodigios y obras del poder explosivo. Anhelando el día en el que el mundo entero será cubierto por la obra del fuego del Espíritu Santo, la glorificamos con una danza llena de fuerza. Al preparar el presente aniversario, la pastora principal Interina nos dijo que sería bueno contactar a las personas de entre nuestros hermanos que tuvieran talento, ya que no tenemos muchos equipos del Comité de Arte. Y Dios ha preparado a hermanas de misión de damas para la danza de abanicos y también hermanos y jóvenes que tienen talento y anhelo en la danza y canto. Hay algunas que han estudiado la danza y al ensayar todos juntos con ese anhelo y amor hacia Dios Padre, pude sentir que Dios Padre va creando todas las cosas en Mangmin como si dibujara en un papel blanco. Y estuve muy feliz de poder glorificar a Dios Padre por el 40º aniversario con una presentación hermosa. Los 40 años de Mangmin, fueron una trayectoria con el Evangelio de Santidad que el pasto principal ha enseñado siguiendo la guía de Dios Padre. Ofrecemos todos juntos alabanza con gratitud a Dios Padre, quien nos ha hecho tener victoria con fe en cualquier sufrimiento, aflicción, hasta cumplir 40 años, y quien nos guiará invariablemente hasta ese día de bendición. A través del culto conmemorativo por el 40º aniversario, nosotros pudimos entender el significado de Mangmin. Por el mensaje de la pastora principal interina, pudimos entender lo bendecido y hermoso que es la prueba. Por medio de esta prueba, Dios nos ha formado como justos. Estoy agradecido porque nos ha permitido ser la familia Mangmin que se levante y resplandece, que difunde el Evangelio al mundo entero y así guía a numerosas almas al camino de salvación. Fuimos felices hoy. Fue mi corazón en salvar a muchas almas en África y guiarlos como ovejas del pastor e hijos verdaderos de Dios. Gracias. La familia de Mangmin ha recibido bendición. Amén. Aleluya. Al ver que ciertamente Mangmin es invariable y presenciar que todos nuestros hermanos están llenos de la esperanza del cielo, de la Nueva Jerusalén siempre y que avanzan en un solo corazón y sentir con amor al pastor principal y siendo unidos con nuestra pastora principal interina, llegué a tener la certeza de que Mangmin es definitivamente una iglesia que puede cumplir el último tiempo y son hermanos que lo lograrán. Y todas las presentaciones del Comité de Arte fueron muy especiales y llenas de gracia y emoción. Fue un tiempo para tomar una vez más la determinación por ser el testigo del poder del pastor difundiendo este evangelio de santidad con un corazón más fervoroso cuando vuelva al campo de mi misión. Una iglesia que cumple la providencia de Dios Padre para toda criatura del mundo entero. Nosotros somos felices por ser Mangmin. ¡Felicitamos el cuadragésimo aniversario de Mangmin! ¡Pastor principal, muchas gracias! ¡Somos felices! ¡Estamos felices! ¡Somos Mangmin! ¡Somos Mangmin! ¡Te amamos Mangmin! ¡Hacia adelante con fuerza! ¡Avancemos! ¡Hacia el aniversario número 41! En el próximo episodio, el concurso del Avanza Mommin 2022 por el cuadragésimo aniversario. Diversos eventos de pabellones en los que Mangmin fue unido y feliz. ¡Nos vemos en Mami Magazine de la próxima semana! ¡Mami! ¡Gracias! ¡Gracias!